¿Qué es el distrito de la población urbana? En Ventanilla, ustedes tienen costas considerables y han registrado la muerte de aves por una parte de un tema de gripe aviar, pero el día de ayer creo que se apareció el primer muerto por dengue en Ventanilla. Se trata, al parecer, de un caso exógeno, es decir, de alguien que ha venido contagiado desde fuera, pero que ha fallecido en un hospital de su localidad. Cuéntenos, por favor, qué medidas están tomándose ante el riesgo de que el dengue pueda generalizarse en su distrito, señor alcalde. Mávila, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Saludar a todos nuestros oyentes de RPP. Lamentablemente, nuevamente, estamos pasando por un mal momento nuevamente, como lo estuvimos con la pandemia hoy. El tema del dengue nos está queriendo ganar esta batalla. Entonces, lo que nosotros hemos estado haciendo desde el inicio, antes de la... O sea, hemos estado haciendo la prevención antes de que el Estado declare en emergencia sanitaria por el tema del dengue. Hemos venido en diferentes sectores de nuestro distrito haciendo de manera preventiva con las ovitrampas. Nosotros somos el distrito que tenemos 250 ovitrampas y hemos venido detectando este problema en diferentes sectores donde justamente no hay servicios básicos de agua y desagüe, ¿no? Cuéntenos, por favor, este sistema al cual he hecho referencia de ovitrampas. Este sistema lo vamos a diferentes sectores donde no hay los servicios básicos. Es un recipiente donde lo ponemos con agua y en ese momento, ese recipiente de ovitrampas, los zancudos empiezan a dejar sus huevecillos. Entonces, cuando ya empieza a haber una cierta cantidad, detectamos que en ese sector se encuentra ya ubicado el tema del dengue. Entonces, empezamos con la fumigación a través del gobierno regional, con la dirección también, se están haciendo las coordinaciones. Hoy tenemos 259 casos en ventanilla de dengue. El 50%, a Dios gracias, ha sido dado de alta, que son de manera leve, pero sigue creciendo. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es prevenir, sobre todo porque aquí no solamente es que la municipalidad vaya y fumigue, sino que también la población pueda apoyarnos a nosotros con no dejar los recipientes como lo tienen abiertos, expuestos, o de repente agua que tienen tantos días y lo dejan a la intemperie. Ahí es donde justamente se aparece el dengue. Nosotros estamos repartiendo unos volantes casa por casa para poder tomar la avenida preventiva. El caso de esta persona, bueno, se trata de un hombre adulto que vivía en el asentamiento humano Valle Verde, si no me equivoco. Hay una corrección ahí porque la familia vive en hijos de grau. La persona que vino a Mávila vino de Huánuco. Me indican, ayer según lo que hemos indagado, es de que ellos lo traen al familiar para que sea atendido aquí. Y ya estaba enfermo. Ya estaba con el dengue, lo derivaron al hospital de Ventanilla y cuando ya empezó a complicarse lo han llevado al hospital del Carrión. Entonces, la familia lo que indica es que al parecer había una negligencia por la falta de atención de manera inmediata, porque lo han tenido, nos indican, 12 horas en una silla de ruedas. Ahora, ¿los vecinos están pidiendo fumigar esa zona? Lo estamos haciendo. Ya tenemos identificado cada zona y hemos estado haciendo las fumigaciones. O sea, no es que el señor se haya contagiado aquí en el distrito. Claro. Lamentablemente ha fallecido aquí en el Callao, pero que ha estado haciendo su tratamiento con unos familiares de ahí, de hijos de grau de la zona sur de Ventanilla. Alcalde Vázquez, otro tema grave que tienen en Ventanilla es la inseguridad ciudadana y la delincuencia. Explíquenos, por favor, qué es lo que ha podido hacer usted en los cinco meses que ya prácticamente lleva en el cargo de alcalde de Ventanilla. Mira, desde que inicié, Fernando, la gestión, he tenido conversaciones, reuniones de trabajo con el general Jorge Castillo Vargas de la región policial Callao. Somos el distrito que, gracias a también el apoyo que nos han brindado de parte del ministro del Interior, hemos solicitado el grupo Terna, Ventanilla. Y ya tenemos instalado ya 40 efectivos del grupo Terna que hoy se está dando el golpe, se está dando el resultado. Hay cosas que a veces no salen también hacia la prensa, pero todos los días están capturando a delincuentes, comercializadores de drogas. Hace poco se ha detenido a una banda que estaban armados. Según lo que me informan es, ya habían cometido su fechoría y gracias a las cámaras de videovigilancia hemos podido detectar de manera inmediata que estaban ya celebrando de repente los logros que habían tenido y ahí donde llega el grupo Terna los interviene y todos han estado armados, ocho personas. Eso ha sido la semana pasada. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es un trabajo mancomunado con la Policía Nacional a través del grupo Terna, a través de nuestra central de videovigilancia que tenemos. ¿Cuál es la modalidad, hablando de criminalidad, que se registra con mayor incidencia en Ventanilla? Los últimos hechos que hemos tenido han sido por el tema del sicariato, la extorsión, el cobro de cupos también. Y sobre todo ha habido cobro de cupos por el tema de agua, que es gratuito, que se da gratuito por parte de los pilones, pero sin embargo, estos sinvergüenza lo que han hecho es querer lucrar con la necesidad de los vecinos de algunos sectores de Ventanilla y, a Dios gracias, ya han sido también detenidos, ¿no? Detenidos. Pero, ¿qué pasa con los sicarios? Dice que hay implantación de grupos de sicarios como algo nuevo en Ventanilla. Lamentablemente no ocurría esto y como casi la mayoría de los alcaldes estamos tomando ya directamente al toro por las astas, entonces hay grupos que se están incrustando en diferentes sectores de nuestro distrito por querer tomar el poder o querer ser el cabecilla de alguna banda organizada. Entonces, lo que nosotros... ¿En qué sectores actúan estos sicarios? Bueno, ahorita estamos detectando que hay en Pachacútec, hay en Ventanilla Sur también y en Ventanilla Centro, ¿no? Que están ahí, estamos haciendo un trabajo con la Divincri también para que pueda ser de manera inmediata, darle toda la información nosotros a través de nuestra central y poder que ellos de manera inmediata puedan también capturar a estas personas. Nosotros, ni bien detectamos algún hecho, toda la información que captan nuestras cámaras de la misma central, enviamos la información al grupo Terna y ellos hacen ya el trabajo correspondiente, ¿no? Entonces, a veces lamentablemente hoy a nuestros serenos están muy expuestos y ellos en algunos casos han hecho intervenciones, pero lamentablemente al no contar con efectivos policiales, tampoco puedo decirles que puedan intervenir porque todos están armados. El día de ayer ocurrió también un hecho en el cual un sereno, que no tenía patrullaje integrado, ha hecho el seguimiento a un sicario. Empezó a disparar, entonces tampoco lo puedo exponer. Ha hecho todas esas imágenes, ya tiene la policía en mano, cuestión de horas para que puedan detener a este sicario. Señor alcalde, tenemos que ir a una pausa para escuchar a los anunciantes de la hora, pero luego continuamos hablando y explorando con mayor profundidad el problema de la inseguridad ciudadana en su distrito, que puede servir a modo de ejemplo. Lo que usted acaba de mencionar es grave, pero cierto. El sicariato ha calado, ¿no? Va creciendo, va aumentando, va ganando lugar en la capital. Y sobre el caldo de cultivo, las condiciones que propicien el aumento de sicarios que se ofrecen en el mercado, queremos hablar con usted, pero espérenos unos segundos, por favor, que hagamos la pausa y regresamos. Con todo gusto, Mávila. Estado peruano. Entretanto, retomamos nuestra conversación con el alcalde de Ventanilla, Jovinson Vázquez, que debía darnos algunas informaciones también sobre el estado de la delincuencia en su distrito, donde parece que hay una evolución, sobre todo por la implantación de grupos de sicarios contratados por intereses económicos de Ventanilla. Bueno, como les explicaba Fernando y Mávila, lamentablemente no es de ahora, sino en estos últimos años, la migración de extranjeros ha hecho que se vayan posesionando en diferentes sectores. Y ahora con este tema del gota a gota, también mucha gente que tiene la necesidad accede a este préstamo, pero sabemos más adelante cuál es el final, si es que no se cumplen con este de evolución, con intereses de 40%, de 30%, lo vemos a diario en diferentes distritos. Y no solamente Ventanilla, Dios gracias, nosotros estamos haciendo todo lo humanamente posible con nuestros efectivos de Serenago, con nuestra central, ahora en coordinación ya con la Policía Nacional a través del Grupo Terna, que diariamente están capturando, no solamente a sicarios, sino también a comercializadores de drogas, a aquellos raqueteros que están al paso. Entonces, estamos haciendo un trabajo diario. Lo que queremos es que la percepción de la inseguridad, nosotros poniendo todas las armas dentro de nuestro distrito, podamos ir bajando el índice. El problema de la inseguridad ciudadana es un problema muy complejo y transversal, es decir, afecta a muchos sectores, son muchas las causas que confluyen finalmente para provocar una emergencia en inseguridad ciudadana o emergencia en seguridad ciudadana. Yo le hacía una pregunta durante la pausa sobre el nivel de vida de los vecinos de Ventanilla. ¿Usted diría que hoy Ventanilla es más pobre que hace dos o tres años? Es muy cierto, a través del tema de lo que nos ha dejado la pandemia, muchos sectores del casco urbano también ahora hay necesidades. No solamente en los sectores, en los asentamientos humanos, sino en la propia urbanización, también hay necesidades ya, porque nuestros vecinos han usado todos sus recursos en pandemia y luego de ello ya han quedado económicamente gastados. Y eso hace que nosotros ahora también, no solamente nos preocupemos por la parte de la extrema pobreza, sino ahora por la pobreza urbana. Entonces necesitamos que los programas sociales también puedan ser incluidos nuestros vecinos del casco urbano también. ¿Cuándo habla del casco urbano se refiere a...? A la zona centro de Ventanilla, las urbanizaciones que hay en Ventanilla. Dentro de las urbanizaciones... Son las más residenciales. Así es, porque muchos dicen, no, pues si tienen su casa de tres pisos, no tienen necesidades. Dios sabe cómo han podido construir en su momento. Hay muchos empresarios que han construido sus casas antes de pandemia porque iba bien. Ahora todos los negocios, incluso los costos altos que tenemos ahora de la canasta básica familiar, hace también que puedan tener un golpe económico en cada uno de los hogares. Y eso trae también a que cuando hay desempleo, hay falta de economía, muchos de ellos optan por... o jóvenes que viven dentro de casa optan por lo más fácil. O por pedir un préstamo gota a gota. Para hacer un pequeño negocio. Y ahí viene el problema. Otro factor que afecta la vida de los habitantes de Ventanilla es la mala calidad del transporte público. Callao se había destacado por alguna metodología. Cámaras que hacían fotos y que penalizaban mucho y conseguían dinero para la municipalidad. Pero no se ha avanzado en el transporte. Más bien, hay una avenida Elmer Fossett que permite que se pase hacia Lima, que va a estar haciendo trabajo durante tres años para el metro prometido, para la línea 2. Pero eso hace que la población de Ventanilla en promedio, los que trabajan fuera de Ventanilla, pasen una cantidad de tiempo enorme en las unidades de transporte de mala calidad. Viajan más de dos horas, tanto de ida como de vuelta. Lamentablemente, sí, no se ha previsto para que estos proyectos grandes, en algún momento que se vayan a desarrollar, hayan tomado las precauciones para que hoy mi distrito, que está distanciado del centro del Callao y de Lima, ahora esté más distante todavía. Porque nuestros vecinos que trabajan fuera del distrito, o quienes salimos fuera del distrito como para llegar acá ahorita, en la mañana salir de mi distrito aquí a la radio, se me ha complicado. He salido seis y media y mire, he llegado casi nueve de la mañana. Entonces, imagínense, nuestros vecinos que trabajan diariamente o que salen del distrito, tienen este problema. Está clara la posición. Le agradecemos que haya estado con nosotros esta mañana. Alcalde, muy amable por haber participado en el programa el día de hoy.